El universo, alguien solo en el escenario, los dedos se separan. Alguien solo en el universo, alguien solo en el escenario, entre el pulgar y el índice, una bola aparece, y sólida recuerda el universo, donde alguien solo en el universo, solo en el escenario, se pregunta por qué aparece una bola, y otra, y una nada, y otra, y una más se convierte en nada, sola en el universo, sola en el escenario, nada se convierte en bola, bola se convierte en nada, en sus manos vacías. Bueno, siempre me preguntan qué significa la magia para mí, los dos libros que he traído tienen relación con el mundo de la magia. Pues os voy a contestar muy brevemente para no mantener largas explicaciones sobre algo que para mí es fundamental en las cosas que hago y en el mundo en el que vivo. La magia es el lugar, desde mi punto de vista, donde se puede imaginar, pensar y sentir lo imposible. Y la literatura es también un espacio más allá donde crear mundos posibles. Es la relación entre esos dos mundos lo que a mí me importa. La foto que tenéis aquí es una foto de un mago que seguramente algunos conoceréis y habréis visto directamente porque actúa hace yo creo dos o tres años en la granja, en el festival de magia que se suele hacer todos los veranos. Se llama René Laban y es un mago argentino que tiene la popularidad que se ajusta perfectamente al título de la novela de la que os voy a hablar. Es Manco. A los 11 años René Laban perdió su mano y a partir de ese momento tuvo que reinventar casi todas las técnicas de magia para hacerlas tan solo con una mano. Se ha convertido en uno de los magos más importantes del mundo. Y hubo una época en la que René Laban pasó una temporada en mi casa y un día me confesó señalando su muñón enguantado. Solía, lo que había perdido no el brazo sino la mano y entonces generalmente solía llevar un guante en su lugar. Pues señalando aquella mano que no existía, esa mano flácida, un guante que colgaba en su muñón, que realmente esa mano que no existía era la que hacía la magia. Algo que era completamente congruente con los juegos de magia, con la magia que suscitaba con ese otro lado del espejo que hacía visible en sus juegos. Bueno, ese día me propuse escribir una novela en la que esa mano que no existe, pero que verdaderamente realiza la magia, cobrara vida y se convirtiera en personaje y agente de la acción. Sin embargo, la verdad es que es un empeño bastante difícil y pasó mucho tiempo. Aquí vemos a René Labán mucho más joven y ahí se ve claramente como su mano inexistente descansa aparentemente en el bolsillo. Hay algunas imágenes que he reunido de como de algún modo que me han resultado sugerentes para ir imaginando esa mano que no existe. Y aquí nos encontramos con una, una mano cortada y sin vida, que vagó durante muchos años en mi imaginación. Un día me quedé mirando esta mano amputada, sangrienta, tirada sobre los adoquines de una plaza, que contemplaba un ser andrógino en la película de Buñuel Le Chon Andaluz, El perro andaluz. Y ese día, esa novela que yo quería escribir, en la que el personaje principal iba a ser una mano, no cualquier mano, sino la mano de un mago, ese día esa novela empezó a cobrar vida. Tras la lluvia, cuando escampa y sale el sol, echo a correr hacia la luz, Sintiendo bajo mis pies blandas esteras de agua, que las nubes reflejan como si la tierra en el cielo se mudara. De todas las cosas realmente extrañas, las más extrañas son caminos que a nada conducen, como este por el que corro, a tientas sobre un reflejo, a tramos cielo, a tramos suelo, donde la vida aún palpita en una mano cortada. Quizás algún día, no lo sé, pueda averiguar por dónde corro. Bien, en la película había una imagen en la que estos dos personajes, desde un balcón, contemplaban esa mano que estaba cortada y caída en el suelo. Bueno, ahí es donde empezó la novela. Yo me situé en ese balcón y me situé en la mente, en la cabeza, del personaje femenino. Un personaje muy curioso, un andrógino, un personaje que le he llamado personaje femenino, pero realmente es una hermafrodita, es una película, un personaje que no tiene ninguno de los dos, o tiene los dos sexos en realidad. Entonces, es a través de este personaje, de este andrógino, como empezó a imaginar el brazo, el tronco, el cuerpo entero al que había pertenecido la mano. Aquí vemos el personaje en la película, que interpreta la actriz Fano Messant. Es ese andrógino el que de pronto imagina todo lo demás y se enamora del mago Manco, incluso antes de que fuera mago, porque en un principio el mago no era mago, sino un taur. Entonces, aquí vemos a Fano, en la vida real, era una escultora. A mí, para mí me sirvió como para esculpir la personalidad del mago, igual que ella con su cuerpo esculpía distintas personalidades, porque fijaos cómo cambia, esta es una foto de ella misma, que distinta a la anterior. Esta es una foto también de Manuel Sujet, que es una magnífica fotógrafa de esa época, y esta es una de Man Ray. El personaje es el mismo, pero es muy cambiado, un cambiante, y aquí la vemos vestida de chico. Yo creo que debe ser su estudio, posiblemente. Claro, ella vivía en aquellos momentos en un mundo de hombres, y muchas veces adoptaba la personalidad, y uno de ellos, supongo que para sobrevivir en aquel mundo, en aquellos momentos. Bueno, pues, el andrógino, ya digo, es quien imagina, a través de esa mente, metiéndome en la cabeza de ese personaje, es como imaginé el tronco y el cuerpo entero al que pertenecía la mano, y una relación entre el mago y el andrógino, que consistió en que se enamoró, y todavía yo no había escrito ni una línea, antes de que fuera mago, porque en ese momento era, como digo, un taur. Y justo al darme cuenta que se había enamorado no de un mago, sino de un taur, es cuando yo me di cuenta que había empezado a escribir una novela de amor, pero una novela sobre el amor más allá de la muerte. El mago Manco, cuando ya lo empecé a escribir, comienza con una desgarradora carta de amor de una mujer, que se llama Diana, a su amado, que es un asesino a sueldo, al que la única cosa buena que le ha pasado en su vida es haberla conocido, y haber vivido con ella, haber conocido ese amor. Pronto ella muere, y al cabo del tiempo recibe esta carta. La gente muere, morimos, su presencia, sin embargo, se prolonga muchísimo. Después, a mí siempre me ha obsesionado este tema del amor más allá de la muerte. Y, por otro lado, a mí siempre me ha gustado dar la palabra a los fantasmas. En uno de los libros de poemas que escribí ya hace tiempo, había un poema que decía lo siguiente. Se supone que quien lo decía era un fantasma. Dice el fantasma, dirige tu mano hacia el teclado del ordenador, como si fueras a presionar una tecla. Nadie se fijará en el resto de tu cuerpo. Nadie se fijará en que sólo tu dedo existirá, pues los hombres tan sólo perciben acciones finales, jamás los pasos intermedios. He coordinado todas las acciones hacia un único fin, el de existir. Tal es mi secreto. Ni siquiera mi mano, ni un dedo, ni una de mis uñas puedes percibir, pero yo puedo escribir por ti, pues estoy aquí tanteando las teclas de tu ordenador. Bueno, esta obsesión por los seres que no existen pero que siguen teniendo una importancia en nuestras vidas, quizás se deba a que yo, desde niño, siempre he convivido con una presencia muy especial en mi casa. Mi madre murió cuando yo tenía 11 meses y pasaba el tiempo y siempre había como pequeños detalles, pequeñas cosas que me evocaban su presencia. Fijaos que muchos años después de que hubiera muerto, pues yo cogía, por ejemplo, un libro de la biblioteca y lo abría por primera vez, seguramente la primera vez que se abría en 10 años o en 12 o en 15 años y de pronto me encontraba una nota escrita por esta persona que había muerto o abría un cajón y de pronto se oía un ruido de perlas desuncidas y un collar que ya se había roto el cordón o el hilo que las unía y rodaban por el fondo del cajón. Pequeñas señales que durante muchísimos años fueron de nuevo como haciendo que este persona o convocando de nuevo la presencia de esta persona desaparecida. Es esta sensación de naturalidad, de convivencia con alguien que ha desaparecido pues es algo que en un determinado momento también era una de las imágenes fuertes que me impulsaban a escribir esa novela. Y en esos momentos yo tengo una especial relación con el mundo de la magia insisto he hablado ya bastante de él pues en aquellos momentos pensé en Harry Udini y en su esposa Pez. Ellos me dieron la idea de de la base de esta historia de este regreso de esta persona o de esta presencia Udini se pasó media vida luchando contra los fraudes espiritistas pero al final de sus días después de haberse peleado con muchísimos espiritistas haber descubierto gran cantidad de fraudes etcétera dejó una puerta abierta al misterio que pasaba más allá de la muerte. Entonces aquí vemos a Best que esta foto es de Harry Udini está ahí la vemos después de que de que Harry Udini muriera bueno Best y él y Harry habían llegado a un acuerdo ¿no? y ese acuerdo consistía en lo siguiente el primero que muriera el primero en morir volvería en algún momento a manifestarse al otro en la vida pero como Harry Udini estaba acostumbrado a que muchas veces los espiritistas utilizaran trucos fraudes etcétera y como ya digo había dedicado su vida a evitar esas manipulaciones y engaños pues establecieron entre ellos un código secreto código compuesto por una serie de palabras que extrajeron de un cuento precisamente de Conan Doyle un gran creyente en el espiritismo con el que Udini tuvo un enfrentamiento por este motivo entonces el primero que muriera volvería y el otro reconocería que era realmente el que volvía porque solo ellos dos sabían el significado de las palabras de ese código nadie podía nadie más lo sabía y por lo tanto no había posibilidad de engaño el primero en morir fue Udini que murió curiosamente por una especie de estúpido accidente Udini normalmente era un hombre que desafiaba en muchas ocasiones la lógica y la muerte no tenía nada que ver a veces con la magia sino que podía riesgos físicos reales y una de las cosas que normalmente hacía es que mostraba su capacidad de concentración permitiendo que alguien le diera un puñetazo y resistiendo ese puñetazo no es un día después de una actuación bajó a un bar a tomar algo y se encontró con unos estudiantes australianos esos estudiantes australianos le dijeron que querían que les hiciera una demostración de que podían resistir sus puñetazos gente muy entrenada que practicaba el boxeo Udini les dijo que sí y uno de ellos le pegó un puñetazo inmediatamente sin que tuviera tiempo de colocar el cuerpo en la postura y en la condición que le permitía resistir los puñetazos entonces eso le produjo una peritonitis de la que murió al poco tiempo entonces desde entonces cada año Ves Udini evocaba invocaba a la presencia de Udini para que cumpliera esa promesa el primero que moría tenía que volver y aquí vemos cómo pasan los años y Ves Udini termina delante de todas las emisoras de radio norteamericanas la radio era entonces el medio más poderoso de difusión hace la última sesión después de que durante muchos años hubiera invocado a Udini y Udini no hubiera aparecido bueno esta digamos esta historia es la base de la creación de la historia de amor entre el asesino y la mujer que ha muerto recientemente y que es la base digamos de la novela de el mago muerto ¿no? los magos la verdad no creen en nada actúan sobre la percepción y en ese ámbito hacen posible lo imposible Udini desde luego nunca regresó pero ¿quién no ha regresado no ha deseado alguna vez volver a encontrarse con la persona amada que desapareció? pues ni siquiera un millón de evidencias contrarias pues pueden aliquilar en todos nosotros ese deseo y otros muchos deseos la magia se basa en eso que hay deseos que ni siquiera un millón de evidencias contrarias pueden aniquilar y la magia como en la literatura se sustenta en esos deseos en ocasiones en muchas ocasiones inconfesables al principio comenté que cuando el mago antes de mago había sido Taur Taur sabéis que es lógicamente la persona bueno no sé por qué lógicamente Taur es es el tramposo el que hace trampas en el juego sabéis que tiene unas técnicas muy depuradas que durante mucho tiempo fueron secretas otra de las fuentes de inspiración de la novela es esa paradoja un Taur que luego es mago alguien que se dedica a engañar y alguien que se dedica a crear sensaciones mágicas cuando el Taur adquiere conciencia de que es mago lo que a mí me llama la atención es que sigue haciendo lo mismo que cuando era Taur sigue empleando las mismas técnicas y sin embargo el efecto sobre los que lo ven y sobre el público el resultado es completamente distinto ya no es un engaño es magia entonces esto sucedió realmente con un Taur que es el que me inspiró esta figura que se llamaba S.W. Ernasi este hombre publicó un libro que se llamaba El experto en la mesa del juego firmándolo como S.W. Ernasi y lo publicó en ese libro se publicaban por primera vez las sutilísimas técnicas de los Taur los Taur tienen unas técnicas para hacer sus trampas en el juego absolutamente maravillosas entre otras cosas porque se juegan la vida lógicamente tienen que ser perfectas tienen que ser extraordinarias tienen que no verse en absoluto entonces este hombre no se sabía quien era durante mucho tiempo pues ha habido distintas esta es la edición española que tuve la suerte de publicar en una editorial que yo dirigí hace años dedicada a temas relacionados con el mundo de la magia y hay distintas versiones por ejemplo Juan Tamariz asegura que es este mago peruano que actuó con el nombre de Lom Masquet se llamaba José Antenor Gago pero hay otras teorías una de ellas es de un matemático que hace años tuvo cierto éxito en era es mago y matemático que se llamaba Martin Gardner que tuvo bastante éxito en España sus libros los editaba al de Anza Editorial y se publicaron muchísimos y este hombre estudió la vida de este pretendido S.W. Hernase sabiendo que era un seudónimo y de pronto leyó S.W. Hernase al revés Ida E.S. Andrius entonces descubrió que había un taúr que actuaba en esos años en el Mississippi eran barcos que eran que se dedicaban al juego en esa época que en un determinado momento se vio envuelto en algunos asuntos turbios incluso en la muerte de un hombre fue perseguido por la policía terminó cercado y acabó suicidándose y matando a la mujer que vivía con él que se llamaba Nulda Olivia parece que este hombre la razón hay gente que dice que la razón por la que se vio envuelto en esos asuntos es porque fue denunciado por los otros taúres por haber publicado ese libro otros dicen sin embargo que publicó ese libro para vengarse de los otros taúres en fin lo cierto es que lo que a mí me interesa no es tanto que pasó con este hombre sino que pasó con el libro el libro curiosamente fue pasó casi desapercibido supongo que los taúres comprarían casi toda la edición y no harían que llegar a ningún otro destinatario y al cabo del tiempo se publicó en Cánada una edición publicada por el Ministerio de Agricultura o sea es una cosa absolutamente sorprendente pensad si en estos momentos en los tiempos que corren de pronto nos enteramos que la actual Ministra de Agricultura ha publicado la edición de un libro sobre trampas de juego o sea es que lo pone a huevo para los titulares de los periódicos o sea es que ha sido vamos extraordinario bueno pues esto pasó en Canadá hace bastantes años y dio la casualidad que uno de los hijos de un funcionario de agricultura de Canadá era un muchacho que tenía 13 años y que le encantaba la magia y entonces cayó en manos de este hombre que de todos los que estaban en el Ministerio de Agricultura ya se era el único que le interesaba el libro realmente y al que se le ocurriera publicarlo y entonces cayó en manos de este niño 13 años y entonces este niño lo aprendió de memoria lo fue haciendo suyo lo fue cambiando y a partir de ahí desarrolló todas las técnicas de la magia que una de las magias que a mí más me gustan la cartomagia la magia de cerca el cross up las técnicas que servían para el engaño para para la trampa se convirtieron en técnicas que sirvieron para la fascinación para transmitir la sensación mágica de las cosas la sensación de ver algo que es maravilloso y además imposible entonces este este punto es el que a mí me ha hecho pensar y me ha interesado la misma técnica sirve para dos cosas completamente distintas dos sensaciones diferentes son dos construcciones la verdad complejísimas son técnicas muy complejas entonces digamos que el personaje el niño que se llama Dai Vernon y es este mago cuando era más joven y aquí cuando fue más mayor y realmente creó toda esa magia maravillosa que vemos fantamariz por ejemplo sería su sucesor hoy en día es realmente una magia absolutamente impresionante aquí está la tarjeta que a mí me regaló Bergman cuando le conocí hace tiempo y que todavía conservo y que me gusta mucho en donde pone el experto en cartas neoyorquino bueno entonces es eso es en cuanto al Taur Manco os he dicho más o menos cuáles son los temas fundamentales la historia de amor las trampas la magia la sensación mágica el mundo del más allá etcétera etcétera y se liga con el otro libro que curiosamente ha salido más o menos por las mismas fechas ¿no? que es un libro que se llama el insólito caso del hombre con rayos X en los ojos y bayinclas pero antes quiero leeros un un poema que es un juego de magia de esos que hace Vernon se llama siempre 6 que realmente el poema es el juego de magia solamente que yo lo he convertido en palabras se llama conversación con Dios el poema el juego se llama siempre 6 me dijo Dios fíjate bien voy a hablarte de la muerte este juego se hace con una, dos, tres, cuatro cinco, seis cartas me dijo Dios fíjate bien estoy hablando de la muerte si separo una, dos, tres ¿cuántas cartas quedan? me dijo Dios no, no te has fijado hablo de la muerte un juego que se hace con una, dos, tres, cuatro cinco, seis cartas me dijo Dios de las cuales retiro una, dos y tres ¿cuántas quedan? me dijo Dios me parece que no te fijas tengo una, dos, tres, cuatro cinco y seis cartas si las vuelvo a contar te entrego una, dos y tres ¿estás seguro que hay tres? porque yo cuento una, dos, tres, cuatro cinco y seis le dije a Dios ¿estás hablando de la muerte? me dijo Dios mira es bien fácil se quitan una, dos y tres y siempre quedan una, dos, tres cuatro, cinco y seis cartas bueno casi simultáneamente al mago manco como os he dicho he publicado Bayinclán y el insólito caso del hombre con rayos X en los ojos es la historia de un joven aristócrata español hijo de un carlista que era carlista era muy amigo de Bayinclán es el que le introdujo dentro del mundo del carlismo sabéis que Bayinclán tuvo una época en que se relacionó con ese mundo y escribió una gran cantidad de novelas recreando las guerras carlistas etcétera entonces este carlista era un personaje que tenía mucho que ver con las sociedades espiritistas de la época muy curioso en España hay muchísimas cosas que no se han estudiado nada por razones yo supongo que tiene muchísimo que ver que son mundos que no les no ponen un poco nerviosos a la cultura más o menos oficial en nuestro país y una de ellas es el mundo del espiritismo que tuvo en España una importancia absolutamente extraordinaria en la que están involucrados gran parte de los personajes más representativos de la cultura y de la política por ejemplo el dictador Primo Rivera fue presidente de una de las primeras sociedades espiritistas este carlista lo era de otra muy famosa y entonces este carlista un día afirmó que su hijo poseía el poder de ver a través de los cuerpos opacos entonces esto desencadenó toda una polémica científica en nuestro país en nuestro país generalmente vemos a valle más o menos por esa época y aquí al doctor Lafora el doctor Lafora es uno de los científicos del momento más eminentes es uno de los creadores de la psiquiatría en España un hombre que luego tuvo que marcharse al exilio tras la guerra civil pero que en esa época pues es uno de los personajes claves en la creación de todo la adaptación del sistema psiquiátrico en nuestro país aquí vemos una foto es de los primeros médicos que empezó a utilizar la foto para estudiar a sus pacientes etcétera y tiene una existe todavía una colección bastante impresionante de fotos y también de dibujos hechas por sus propios pacientes porque valoraba muchísimo también el arte hecho por las personas que tenían alteraciones psíquicas como realmente alguna vez hemos hablado que la modernidad de algún modo ha ido recluyendo lo que es la la libertad de creación y la creatividad al subconsciente el resto está tan ocupado por la razón tan controlado en nuestro mundo por la razón que las capacidades de creación son mínimas y realmente en estos momentos vemos que casi están en nuestro interior en esas zonas que no controlamos del sueño en esas zonas que no controlamos de los sentimientos en esas zonas que no controlamos del mundo inconsciente es donde todavía existen espacios de libertad por los que se puede transitar esos espacios para lo imposible que yo también advierto en el mundo de la magia bueno pues de hecho se crea una polémica científica impresionante España se divide en dos según Carro Baroja había los argamasillistas y los anti-argamasillistas como en esa época también existía una división entre los partidarios de Belmonte y de José Lito era una división estricta y tajante unos apoyaban que sí que efectivamente este hombre tenía esos poderes y otros que entre los que apoyaban que sí estaba Báginclan yo ahora diré por qué y entre los que apoyaban que no estaba toda la escuela de Cajal grandes eminencias científicas pero había otros científicos que también apoyaban lo contrario por ejemplo muy ligado a la granja está Castellarnau el famoso botánico pues era un hombre completamente crédulo que consideraba que efectivamente argamasilla tenía esos poderes Torres Quevedo el creador de la primera máquina de calcular y uno de los primeros autómatas ajedrecistas otro científico eminente español convencido de que argamasilla tenía esos poderes sin embargo la fora el doctor Negrín por ejemplo que luego fue presidente del gobierno de la república y que era un eminente médico discípulo de Cajal y otros muchos médicos de científicos pues se pusieron en contra entonces hubo una polémica encendida en todos los periódicos que inmediatamente tuvo también sus conexiones políticas etcétera etcétera y se crea una comisión por parte de la reina madre en aquel momento que era la reina María Cristina en donde reúne a estos científicos para dilucidar el caso entonces argamasilla huye de España se marcha a París antes de presentarse a la comisión y allí en París se encuentra con el doctor Richet que era ni más ni menos que un premio nobel de medicina o sea un hombre con un respetadísimo dentro del mundo de la ciencia pero que era creyente en este tipo de fenómenos y tenía un tratado de lo que se llamaba metapsíquica entonces Richet asiste a una de las demostraciones de argamasilla acepta que sí que efectivamente era cierto que tenía poderes y claro con esta caución la de Richet y la de Jerry que era un científico londinense pues es contratado por un empresario norteamericano que decide llevarle a Estados Unidos y hacer una gira de conferencias por todo Estados Unidos haciendo distintas demostraciones todo este mundo es el que yo reconstruyo dentro de ese libro y sobre todo el momento en el que de pronto cuando está en el Hotel Pensilvania en Nueva York haciendo su primera demostración en el Hotel Pensilvania un sitio muy importante en Nueva York en aquella época y la sala que tenía para este tipo de actos permitía que le asistieran 800, 900 o 1000 personas de pronto se fija en alguien que le está mirando pues como está mirando aquí este hombre muy detenidamente un hombre pequeño pero fuerte que no pierde ojo de ninguno de sus movimientos y pregunta quién es entonces le cuentan que es un ilusionista es un mago el más famoso de los magos en esa época junto a un otro como Chulinsu que acaba de morir en el escenario por efecto de un disparo de una bala que se le supone que tenía que haber atrapado por la boca pero no la atrapó y este hombre en un determinado momento pues se había dedicado y era famoso porque se había dedicado a revelar los métodos de los espiritistas él asistía a sus sesiones y luego volvía a hacer lo mismo diciendo yo lo hago mediante mi inteligencia y conocimiento y mediante artes escénicas etc usted dice que tiene poderes yo digo que hago lo mismo que usted y digo que no tengo ninguno entonces incluso había hecho todo un espectáculo en donde mostraba o revelaba estos métodos espiritistas aquí le vemos por ejemplo haciendo una de esas demostraciones con todos estos señores tan serios porque ya digo que en aquellos momentos los señores más serios se interesaban en aquellos momentos por estos temas en estos momentos la mayor parte de los señores no se interesan por nada todo hay que decir aquí vemos a Udini con Argamasilla Argamasilla a pesar de que era el hijo del carnista veis que estaba bastante bien alimentado y era un hombre de cierta importancia hay que decir que Udini era un hombre más bien bajito aunque muy fuerte y poderoso y entonces bueno pues hay un enfrentamiento entre los dos y Udini en un determinado momento es quien desenmascara en este folleto desenmascara a Argamasilla aquí vemos a Udini por ejemplo haciendo una serie de pruebas de como crear lo que llamaban el ectoplasma que era una cosa que los espiritistas decían que eran capaces de producir y que surgía de las orejas y de las narices etcétera etcétera y que Udini descubrió que lo hacían mediante del uso de papel maché de papel maché de papel maché bien entonces bueno pues toda esta esta reconstrucción digamos de es lo que es el segundo de los libros ella ello nos va a dar pie toda esta historia que si Argamasilla tenía o no tenía poderes superiores bueno he de decir antes como terminó Argamasilla porque es curioso Argamasilla llegó un momento en que una vez que fue descubierto etcétera poco a poco él nunca aceptó que Udini tenía razón pero sin embargo pues dejó de hacer estas prácticas pasaron los años él se dedicó tenía cierta relación con el espectáculo se convirtió en productor cinematográfico etcétera y fue curiosamente el primer encargado de la censura cinematográfica en el año 39 justo en el momento tras la victoria e implantación de la censura por parte del gobierno del general el primer y terminó siendo director general de cinematografía o sea que este es el final que tuvo este famoso Argamasilla que aquí veis y bien pues de hecho este final nos permite decir que realmente tenía la capacidad de ver a través de los cuerpos opacos de algunos desde luego sin lugar a dudas y esa es la pregunta que nos vamos a hacer curiosamente cuando intervenga Pablo dentro de un rato pero antes quisiera hablar de Vallinclan Vallinclan es de los que sí le dijo que Abraham así ya tenía esos poderes es de decir que Valle era un hombre que se sentía afín a las corrientes mística y gnóstica que a través del romanticismo alemán derivaron hacia el ocultismo le atraían las doctrinas espiritualistas porque reaccionaban frente al positivismo y el materialismo esos sistemas filosóficos y no lo olvidemos que al aplicarse al arte y la literatura habían inspirado el realismo y el naturalismo que es algo que él detestaba al igual que los simbolistas de la época estamos a finales del 19 principios del 20 pues al igual que ellos convirtió las creencias esotéricas en el fundamento de su estética y las plasmó en los ensayos de un libro que tiene sobre estética que se llama La lámpara maravillosa la inspiración es la cábala el esoterismo las religiones las nuevas religiones que se crean en el 19 Madame Blavatsky la teosofía etc etc el aborrecimiento de las concepciones materialistas y la incitación al misterio la intención de reencantar un universo desencantado por el racionalismo aproximan a Bayin Klan y a los movimientos artísticos del fin de siglo identificados con la vanguardia estética como el simbolismo y el neomisticismo a todas estas prácticas de las que estamos hablando entonces él dio una explicación del fenómeno que se llamaba le pusieron un nombre verdaderamente si hemos tenido problemas para leer el título del libro no te digo si hubiéramos puesto en el título como se llamaba la visión a través de los cuerpos opacos se llamaba metasomoscopia bueno pues para él fijaos la explicación tan magnífica que da dice la visión a través de ciertos cuerpos opacos para él es una visión divertidísima realmente para él eso era un incentivo para su imaginación inmediatamente empieza a funcionar la imaginación es que esa es una de las ventajas que tiene lo irracional y que tiene lo misterioso y que tiene lo extraño que dialoga con la imaginación bastante mejor que la razón bueno a su entender el joven argamasilla veía a través de las paredes de la caja porque era capaz de doblar la mirada e introducirla por la finísima rendija de la tapa como si se tratara de una hoja flexible de acero que una vez dentro se apropiaba de la imagen se doblaba de nuevo y regresaba hasta el vidente o sea es maravillosa la explicación que daba Jim Clark bueno muchas de las palabras que escribimos los escritores no alcanzan su destino recordáis que habíamos empezado hablando de de o sea al principio había un poema que yo había leído en el que hablaba de de que los fantasmas se apropian a veces de de las de de las de las imágenes y de las palabras Kafka decía algo parecido ¿no? los fantasmas decía sorben las palabras por el camino y con ese precioso alimento se mantienen muchas veces en nuestra propia mente ¿no? entonces quiero terminar esta intervención antes de dar paso al mago que nos va a trasladar a un mundo misterioso y extraño y hacernos preguntar miles de cosas con un poema del libro de poemas que tengo en estos momentos en el telar que se llaman poemas de la nada misteriosa el poema se llama aventura en un saco y forma parte de una oración matutina una oración este poema los poemas de la nada misteriosa proceden de una costumbre que yo tengo que escorrer por las mañanas y al terminar mi carrera por las mañanas pues normalmente apunto las cosas que ha ido suscitando en mi cabeza esa esa carrera ¿no? el libro surge pues de todas estas sensaciones y responden a los distintos momentos del día pero desde esta perspectiva una de las oraciones matutinas se llama aventura en un saco hoy al fin el sol viejo sacerdote enciende su farol le sigo con cautela le sigo por la grieta que se abre entre arbustos como quien abre un saco no veo al perro negro ostinado perro negro mi cabeza repleta de la enormidad de su noche ostinado perro negro no ceso de imaginarle no cesa de imaginarme perro negro entre arbustos saco de oscuridad que me mira el mismo perro negro siempre no me deja y me acecha y corro incluso cuando duermo pues el perro negro de dientes blancos gruñe en su morada en algún lugar de mí mismo muchas gracias aplausos 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 Hola, buenas noches. Buenas noches, soy Pablo Reifestein y soy mentalista. El mentalista es un ilusionista que flea sus cinco sentidos para generar la sensación de un sexto sentido. Y experimento. A mí me gusta mucho experimentar. Y de hecho estoy aquí porque experimenté exactamente con esto. Con esto. Esto es un medicamento. Es un medicamento para el oído. Experimenté porque un día accidentalmente lo vertí en mis ojos y además que estaba a punto de quedarme ciego, después de eso empecé a agudizar mi vista de una forma especial. Y tiene mucho que ver con todo esto, con la visión paranormal o X. Esto no lo hagáis en casa, niños. Bien, tarda unos segundos en hacer. Y mientras tanto voy a pedir la colaboración de varios de ustedes, de varios de vosotros. Voy a pedir que para la siguiente experiencia, para la primera experiencia, alguien me deje un billete de 100 euros. Bueno, de 50. Bueno, vamos a ver que todo el mundo pueda tener. De 20 euros. Me imagino que la gente de 20 euros ya ha venido a comprar el libro o a pagar la bebida. Así que por favor saquen varias personas un billete de 20 euros. Vamos a devolverlo, de verdad. Uno por ahí, ahí. ¿Quién más? ¿Otro más? Por ahí, exactamente por ahí tienen también, saquenlo por ahí. Y quiero que hagan eso, para que todos los billetes queden igual, que doblen con el número de serie para adentro. Doblen los dos de 20 con el número de serie para adentro. Doblenlo, por favor. Por ahí también lo tiene usted. El número de serie para adentro, porque yo no me voy a acercar en ningún momento. El número de serie lo doblan para adentro, ¿sí? Ahora, lo blanco hacia afuera en todo momento, ya hacen un cuadrado, ¿sí? Por ahí también. Que quede como un papelito blanco. Yo lo que quiero es que quede como un papelito blanco. Como esto, por ejemplo. Así, exactamente. Con lo blanco para afuera. Lo blanco para, exactamente, lo vuelvo a doblar así una vez más. Ese, exactamente. Y ese una vez más. Ese con lo blanco para afuera. Lo doblan al revés este término. Y, por ejemplo, ya que está usted, salga usted misma. Coja su billete. Coja también el del caballero. Va a devolverlo. Ahí. Aquí también me entro más. Ahí. Coja ese más. Por ejemplo, de los tres. Coja esos tres. Sube aquí. Yo en ningún momento me voy a acercar a los billetes, ¿de acuerdo? Yo en ningún momento me voy a acercar. Quiero que se ponga aquí. Y quiero que mezcle esos billetes porque yo no voy a tocarlos en ningún momento, como ha dicho. Voy a dejar. Este, aquí. Mezcle los billetes y de los tres, quédese con uno. Y el resto devuélvalo. Bien. Muy bien. Ahora viene lo interesante. Quédese el lanzo, déjelo en su mano, ¿de acuerdo? Aquí tengo varias cajas de cerillas, como puede comprobar. Quiero que usted, de las tres, toque una. La que usted quiera con el brazo de izquierdo. Muy bien, cójala. Porque esa caja es elegido. Y sobre todo vamos a vaciar todas las demás. Vacía la caja también, exactamente. Vamos a ir vaciándolas todas. Sí, aquí dentro de donde usted lo ve. Todas vacías, que estén todas vacías. Esa también. Esta vacía. Y vaya cerrando todas. Y la que ha elegido, en la que ha elegido, introduzca el billete. En la que ha elegido. Introduzca su billete. Meterla dentro. Porque yo no me voy a acercar en ningún momento. Yo no quiero tocarlo. ¿Sí? ¿Está ahí? Muy bien. Vamos a dejar aquí las cerillas de momento. Y vamos a mezclarlo con el resto de cajas vacías. Mezcle usted misma las cajas a la espalda. Y cuando estén mezcladas, vamos a dejar también que una mano inocente las mezcle. Por favor. Mezcle las cerillas. Muy bien. Perfecto. Voy a dejarla mientras cual han quedado. Más o menos. Y cuando empiece a hacer efecto. Las botas. Podré empezar a ver a través del papel. Primero a través del papel. Y creo que está empezando a hacer efecto. Estoy casi convencido. Estoy casi convencido que aquí no está. Aquí tampoco. Yo no voy a tocar. No quiero que se toquen las. Aquí tampoco está. Estoy casi convencido que está ahí. Por favor. Coja las llaves. Es lo que puedo percibir en papel dentro. Vuelvelo. A ver si hay algo dentro. Ábralo. Ahí está. Muy bien. Sáquelo. Sáquelo. Yo no voy a tocarlo en ningún momento, como he dicho. Yo no voy a acercarme en ningún momento. Vamos a hacer una cosa. Quiero que usted ahora, dentro, en la parte blanca dentro, sin que nadie lo vea, escriba una letra. Una letra que usted no pueda olvidar. Una letra que pueda ser, por ejemplo, del nombre de una persona que usted no pueda olvidar. Esa letra. ¿Sí? Estíbalo dentro del papel, del billete. Y además fírmelo, para que en todo momento sepamos que es un billete. Cuando esté firmado me lo dice que yo me voy a dar la vuelta. ¿Firmado el billete? Sí. ¿Sí? Muy bien. Cójalo en su puño, por favor. Porque ahora vamos a sacar... Cuidado que no se pueda ver el billete, ni el... Perdón, el interior del billete, con la palabra. Es una caja de metal. Otra caja de metal, después de... Después de la visión, a través del cartón, viene la visión a través del metal. Quiero que, por favor, la cierre. Cierra esa para que vea que no hay nada. Cierra en la caja, exactamente. Bien cerradas. Y vamos a volver a hacer que usted elija. Las dejamos aquí. Se va a poner detrás de mí. Va a coger uno de los gotes, el que usted elija, el que usted quiera, sin que yo pueda ver nada ahora, y va a introducir su billete. Ahora, póngase para que nadie pueda ver que... ¿Ha cogido un bote, su mano? Sí. Sí. Introduzca el billete. ¿Sí? Cuando haya terminado, me dice... ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Coja los dos botes y mézclelos. Me imagino que algunas de las personas habrán visto ya el bote que ha elegido. ¿Sí? ¿O no lo han visto ninguno de momento? Algunos sí, otros no. Muy bien, tiene dos botes en su mano, ¿verdad? Los tiene en sus manos, los dos botes, vuelvan a entrar los botes. Y coja uno de los dos, el que usted quiera, y déselo, por ejemplo, a alguien, por aquí. Y el otro, que usted quiera. Muy bien, quiero que guarden, por favor, esos botes. Acuerdan sus manos. Y usted me va a seguir ayudando. ¿Saben en qué... ¿En qué... ¿Saben en qué el bote está...? ¿Sí? Muy bien. Voy a intentar hacer primero algo. Voy a intentar, supe el sobre, concentrarme, no sé, en intentar ver, puedo tomarlo a su puño, quién tiene el billete, en qué bote está el billete, usted lo ha elegido libremente, yo no he visto nada, en qué bote está el billete. Y voy a intentar visualizar la letra que ha elegido, que ha escrito. Ahí veo más papel, es correcto, ¿verdad? Está ahí, ¿es correcto? Ahí veo más papel, no lo abra todavía. No lo abra todavía. Vale. He visto una letra, pero voy a dejarlo de momento hasta aquí. He visto una letra. Vamos a dejar. Aquí, por favor. Sujátelo, estoy con mucho cuidado. No lo habrá de momento, ¿de acuerdo? Porque vamos a continuar. Ahí está lo que yo creo que he visto, de momento no quiero abrirlo, porque lo que vamos a continuar es vendando totalmente mis ojos. Pero no va a ser de una forma normal. No quiero que entre nada de luz para la experiencia. Voy a ampliar cinta americana. Y voy a ampliar además dos monedas que ustedes, o si ustedes tienen monedas, me van a dejar para que compreben que son monedas de verdad. Dos monedas grandes, tipo de 2 euros, 50 céntimos, cuanto más grandes me fuere para que me puedan ocupar todos los párpados, todos los ojos. Mientras que buscan monedas, yo voy a ir cortando cinta americana. Así, una, dos, y tres. Quiero además que compruebe que a través de la venda no se puede ver nada. Qué roteo. ¿Se ve algo? Puede pasar. Para pasarlo es, no se ve nada a través de la venda. Cójalo usted mismo, si lo deseo. Nada. Muy bien. Dos monedas. Una. Cójalo a sus técnicas, por favor. Y más grande, ¿P50 es esa? Sí, perfecto. Vamos con... Déjame cualquiera. Quiero que compruebe que la moneda queda justo encima de mi párpado. Cuando una moneda queda encima de un párpado, este párpado no se puede abrir ya. Hace así. ¿Está encima de mi párpado? Sí. Madre mía. ¿Bien? Quiero que me diga. ¿Está encima... Vamos a ponerlo un poquito más arriba para que quede justo encima del párpado? ¿Está encima de mi párpado? Sí. Y tiene que quedar el precio de defierta americana, ¿verdad? Sí. Demelo porque vamos a ponerlo aquí para que no entre absolutamente nada de luz. Absolutamente nada. Ahora, por favor, ponga encima la venda. Pongas aquí detrás y haga un nudo. Otro nudo más, por favor, para que no se caiga. Y ahora viene lo interesante. No puedo ver absolutamente nada. Quiero que, por favor, coja la bandeja y elija tres objetos del público. Libremente. Los tres objetos que el público le quiera dar en este momento o los que usted decida. Solo tres objetos. Déjenlos en la bandeja. Tres objetos del público. Los que usted quiera. Que nadie comente, que nadie diga nada acerca de los objetos. ¿Ya está? Sí, cuando esté déjelos en la mesa. Y pongas aquí. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde? Bien. ¿La mesa? La mesa hacia la izquierda. De acuerdo. Voy a intentar lo siguiente. Como regamasilla intentar doblar mi mirada. Hacer que mi mirada escape y llegue a esa mesa con esos objetos. Lo primero que llega a mi mente ahora es algo que tiene papel dentro. ¿Es correcto? ¿Alguien ha dejado un objeto con papel dentro? Sí. ¿Puede contestar a la persona? Sí. ¿Sí? Plástico y papel suave por dentro. ¿Es correcto? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco kleenex en un film de plástico de plástico. Gracias. ¿Puede coger su paquete? ¿Lo ha cogido? Quedan más objetos. Veo algo, una montura negra. ¿Le suena a alguien esto? ¿Puede contestar en el público? ¿Algo negro o plateado? Cristal, ¿Le suena a alguien esto? Sí, sí. Puede contestar, sí. Aquí, aquí. Exactamente. Es una montura metalizada con... ¿Algo negro también es correcto? Sí. Sí. Bueno, oscuro. Oscuro. Sí. Estoy intentando doblar la guía lo máximo posible. Es pequeño. Son de ver, de hecho. Sí. Son gafas de ver. Sí, sí. Gracias. Puedo coger sus gafas. Y voy a intentar volver a girar una vez más mi mirada. A hacer... A doblar esta mirada. Empieza a ver algo redondo. Es de tela. ¿Es correcto? Sí. Sí. Tela verde es fieltro. Es fieltro verde cortado con formas como si fuesen pétalos. Es una especie de flor de fieltro con algo de metal. Sí. Gracias. Puedo cogerlo. Voy a quitar la venda. Cállame. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. Había dibujado un número ahí dentro, ¿verdad? Una letra. Una letra, perdón. ¿Puedes decir a todo el mundo en qué letra estaba pensando qué letra había hecho y dibujado? La F. La F. La F. Ni la B ni la C. La F. Yo, lo que he podido ver, básicamente, lo que he dibujado, voy a hacerlo con dos dedos simplemente y cerrarlo con dos dedos. Es justamente una F. Pero es que un momento voy a hacer algo más. el bote. Ahí no había nada, está ahí exactamente. Espera un momento. Sujételo, levante las dos manos. S. No, no, cérralo, cójalo con las dos manos. Sujételo. S. Cierra el, cierra el su puño, su puño, exactamente. Así, la visa también todo. S. Tres, tres, cinco, dos, cero, uno, seis, uno, seis, siete, cinco, cinco, creo que seis. Este es un número de seis, estoy casi convencido. ¿Puedes, por favor, abrir seis? Acérquese usted, por favor. ¿Es su billete? ¿Está firmado? ¿Sí? ¿Está firmado? ¿Con la letra? ¿Sí? Muy bien. ¿Puede, por favor, leer el número de serie? ¿Puede leer en voz alta el número de serie? S. ¿Ese? Tres, 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 cinco, cinco, dos, cero, cero, uno, seis, seis, cinco, un momento, cinco, siete, ¿ya he puesto? Siete, siete, cinco, seis, seis. Bien, sería por el doblez, que he cambiado el... Me llamo Pablo Reifstein y ha sido un placer desarrollar con ustedes esta visión de rayos X. ¡Gracias! ¡Gracias!